¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí desde el municipio de Abasolo, Guanajuato, Raquel Negrete, seguidora. Estamos invitando a todas las personas para que acudan durante el mes de enero para aprovechar los máximos beneficios en el pago del previal. En el mes de enero tenemos el 15% de descuento para la población en general. En el mes de febrero será únicamente el 10% y en marzo el 5%. Y la buena noticia también para los que tienen algún rezago es que durante los meses de enero, febrero y marzo tendremos la condonación del 100% de los recargos que puedan tener. Entonces yo creo que es el mejor momento del mes de enero para que puedan hacer sus pagos. Tenemos un sistema relativamente muy cómodo para que ustedes puedan acceder a las cajas aquí en el municipio de Abasolo en el módulo de presidencia. Y también con la opción de pago en línea en el OXO y en ventanilla de BBVA. Entonces ojalá se decidan en este mes de enero hacer sus pagos. Y aquí estaremos trabajando de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y los sábados también estamos abriendo para las personas que se les quede bien este horario de 9 a 12. Entonces aquí los esperamos y con mucho gusto los vamos a recibir y les vamos a brindar la mejor atención. Gracias.